¿Usted se acuerda cuando uno era niño que normalmente uno se escondía bajo las cobijas a contar historias de terror y todo ese cuento de cosas? Sí, claro, a mí me asustaba mucho, yo muy miedoso. ¿De verdad? Pues tenemos un problema porque vamos a hacer lo mismo aquí en vivo, en directo. Vamos a ponernos unas sábanas. Venga, acompáñame aquí, por favor. ¿A dónde? Aquí, hombre, aquí. ¿A dónde la niña atrás? Cojo usted... Usted ya está casado, ¿cierto? Cojo usted esta, cojo usted esta. No, esta, esta. Entonces, bien pueda siéntese aquí, maestro. Yo me siento, el problema es la parada. Yo también. El problema es que a mí se me rompe el pantalón. Entonces, vamos a ponerle la sábana como cuando éramos niños. ¡Ay! Eso. Oíste, oíste, maruja. No, esto es ni maruja. Ah, ya, ya. Vamos a contar una historia de terror y en medio de la historia de terror vamos metiendo las imitaciones, ¿le parece? Claro, como usted no se despeina. Listo. Entonces, prendan la vaina. Se hizo la noche. Uno, dos, tres. Una vez, una vez estaba yo en mi casa y me dijeron que en esa casa había muerto alguien que cantaba en las noches. Donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Aparte de eso, me dijeron que un cantante de Medellín muy, muy conocido se aparecía también en las noches hablando. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luz. Ah, era hablando. Ay, parcero, ey, bro, súper bacano estar acá con todos ustedes asustándolos. Qué chimba, papá. Bueno. Sin embargo, había un cantante corroncho que también aparecía en las noches en esa casa. Una vez me la ves cabello a dos, a mi cuerpo. Una vez me la ves cabello a dos, a mi hermano. Ay, compadre, que vamos a estar a casa, jugándole ustedes a esta casa. ¡Bú! Yo muerto del susto. Pensé, no, 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 ese no es el corroncho que yo estaba esperando como fantasma. Era otro. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. ¿Cómo le parece? ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo peor es que más tarde salió un fantasma negro, negro, negro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué hago con mi anaconda? ¿Qué hago con mi anaconda? ¡Ey! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Mi anaconda es una yegua. ¡Ah, bueno, ok! Pero lo peor de todo es que los últimos fantasmas eran casi todos futbolistas. Hay que explicarle a los muchachos que esto es muy simple. Hay que enseñarle a jugar el fútbol. Hay que enseñarle. Esto es simple. Doctor Juan José, doctor Juan José. ¿Me puede decir profesor? Pero también estaba un ex futbolista del Medellín que le gusta mucho a Tomás, Neider Morantes. Sí, esa es la actitud. Puedo asustar a todos ustedes y que queden estupefatos. Señoras y señores, ¡Risa loca! ¡A la hija! ¡A la hija! Gracias.